En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, virtuoso Padre San Benito, glorioso Maestro de la vida espiritual, hombre justo lleno de bondad y caridad, fiel servidor de Jesucristo, que hallaste consuelo y paz en la oración, en el silencio, en el monasterio, lleno de un espíritu invencible en la fe e inquebrantable en la esperanza y un corazón pleno de amor a Dios y a los hombres. Te invocamos para que nos alientes con tu dulce y valiosa presencia y nos concedas protección y amparo en nuestras vidas. Tú que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo, te ruego, aparte de mí los peligros que me acechan y me obtengas de Dios los favores que necesito. San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz, aleja de mí toda influencia maligna, resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal. Líbrame de las malas lenguas y habladurías, de falsedades, traiciones y egoísmos, y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desea algún mal y pretenda atormentarme. Perdesérvame, te ruego confiadamente, de maleficios, brujerías y hechicerías. Corta y disuelve todo trabajo de magia que haya enviado sobre mi familia. Intercede para que se rompa toda brujería, maleficio, pactos satánicos, conjuros, hechizos, bebedizos, magia blanca, magia negra, espiritismo, vudú y toda clase de maldad. Se destruya por la poderosa sangre de Jesús, por la cruz de Jesús, por las llagas de Jesús, por la intercesión de la Virgen. Gracias San Benito por tu intercesión y gracias por rogar por nosotros y porque especialmente los que están siendo atormentados por el diablo bajo tu intercesión San Benito van a ser liberados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen Santísima. Amén.